Los recorridos en el Turibú se extienden y este fin de semana estrenan una nueva ruta por la zona comercial de Polanco, el bosque de Chapultepec y Hipódromo de las Américas. La nueva ruta ofrece recorridos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, con un costo de 165 pesos en fines de semana y 140 de lunes a viernes. Serán 7 paradas partiendo del Auditorio Nacional para circular por las calles de Arquímides, Campos Elíseos, Presidente Mazarik, Moliere y hasta llegar al Centro Comercial Antara. Los usuarios de este transporte turístico podrán disfrutar de lugares como el Museo Somoaya, el Jumex para después seguir hacia el Museo Tecnológico del Papalote y también el Hipódromo de las Américas, ahí es donde concluye para después pasar al Auditorio Nacional. Próximamente incluirá en el Tour el nuevo acuario de la Ciudad de México, así es que bueno, pues ya está listo esta zona poniente justamente con el Touribus. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.